Se va a quedar nada más el rondín terrestre, ¿verdad? Bien, bien, bien. No, ya le dimos ayer todo el día, entonces no se sabe, porque realmente si esté por ahí o ande por otro lado, se haya venido para la ciudad y todo esto. Hay comentarios ahí de que de repente, que no es la primera vez que con él pasa eso, o sea, a veces se viene para la ciudad o algo. No está claro ahí todavía qué se tiene, ¿no? Pero vamos a seguir nada más con la parte terrestre por ahora, ¿no? ¿Cuánto es el personal? ¿Está trabajando vía aérea, vía terrestre? No, ahí éramos más de 14, 15, incluso con gente del municipio también. Pues le dimos 24 horas para la búsqueda terrestre, y las segundas 24 horas fueron terrestre y aéreas, y ahorita vamos a regresar la masa terrestre. ¿Hay cañones ahí? Sí. Pero te digo, no está muy claro ni siquiera si está ahí o está para la ciudad. ¿Qué les han comentado? 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 Gracias.